Ellos llegan a un extremo en que lo invitan a uno a o te quitar la vida o seguís aguantando. Y literalmente por amor decidí seguir aguantando. Es una historia de amor y adversidades que muchos ignoran, pero que cientos de inmigrantes indocumentados viven. Y es que una vez son deportados de los Estados Unidos, intentan cruzar la frontera arriesgándolo todo con tal de reunificarse con sus familias. Intentamos reclamar comida y en ese momento las personas que nos estaban cuidando nos lastimaron. Físicamente nos lastimaron con cosas que son degradantes. Las mujeres fueron violadas. Yo tuve una situación muy compleja, me lastimaron el ego de hombre y de alguna manera me degradaron de tal manera que querían que yo desistiera hasta de poder vivir. ¿Pensaste que ibas a morir? Todo el tiempo pensé que iba a morir. De esta manera, este hombre que no quiere dar a conocer su identidad, recuerda cómo fue agredido sexualmente al cruzar la frontera después de haber sido deportado por ICE. Sentía rabia contra la gente que llegó a llevarse a mi esposo porque llegaron prácticamente con mentiras. Esta pesadilla empezó el día que ICE tocó a la puerta de esta familia. A través de la ventana, un oficial, quien no se identificó como miembro de ICE, les dijo que necesitaban salir a revisar si sus autos habían sido saqueados. Y me dice el agente de ICE, ¿ese carro es de tu esposo? Yo le dije, sí, ese es de mi esposo y ese es el mío. Dijo, oh, dile también que salga a revisar su carro. Cuando salimos, en ese momento era una sola persona la que estaba en la puerta. Y en ese momento llegaron como 10 hombres alrededor, llegó una patrulla. Pero a pesar de la deportación a Colombia, su país natal, estaba decidido a ser un esposo y padre presente. Así fue como un año después de su expulsión, emprendió un largo y doloroso camino hacia Estados Unidos. El paso por Guatemala es un paso que me marcaba muchísimo porque a medida que iban pasando los días, se iba complicando la cosa. Pensé que realmente era complicado pasar la frontera de México-Estados Unidos. Pero literalmente entre Guatemala y México tuvimos momentos en que nos dispararon, tuvimos momentos en que nos intentaron asaltar. La travesía por México es muy compleja porque teníamos que ir de camión en camión, literalmente en hacinamiento, en un camión montado de más de 150 personas, trayectos de 18, 20 horas, un trayecto duró 37 horas. Todos llegamos sin fuerza y nos tuvieron que sacar cargados del camión. Entramos 97 personas al desierto y logramos llegar a Arizona solamente 7, porque en el desierto literalmente lo que hace inmigración es una cacería. Según la organización American Immigration Council, más de 8 millones de estadounidenses viven con al menos un miembro de la familia que es indocumentado. Y aunque la esposa e hijos de este hombre son ciudadanos estadounidenses, él debe vivir bajo el radar de las autoridades. Estaba esperando la cita de inmigración para que me aprobaran el matrimonio. Y lo que llegó fue los oficiales de inmigración para arrestarme y posteriormente deportarme. Como ciudadana y tus hijas también siendo ciudadanas, ¿qué sienten ustedes sabiendo que en cualquier momento inmigración puede tocar a la puerta una vez más? Mucho temor. Decidimos tomar más precauciones. No manejar, no salir a la calle, no estar hasta altas horas de la noche. Porque expuestos a una redada. Actualmente, el hombre de 44 años sigue indocumentado, pero en proceso de pedir un perdón para resolver su estatus migratorio. A pesar de lo vivido y su circunstancia, es un hombre exitoso como padre de familia y en sus negocios, y solo busca que su historia inspire a otros a amar. Que amen de manera especial a su familia, que le den el reconocimiento a sus hijos, que traten de esforzarse por hacer el bien. Que no sientan que es un día más. Es un día donde tenemos que celebrar el amor de manera especial, porque lo que ustedes tienen es lo que a nosotros nos falta, libertad. Así se vive el amor en los tiempos de ICE. Desde Miami, Florida, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.